España está organizada en tres poderes de gobierno, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Poder Legislativo se encarga de hacer las leyes. Lo llevan a cabo las Cortes Generales, que están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Los miembros de estas dos cámaras, diputados y senadores, son elegidos por los ciudadanos españoles en las elecciones generales cuando votan por el partido político que quieren en el gobierno. El Congreso de los Diputados piensa en nuevas leyes y vota leyes. Además, elige al presidente del país y, junto con el Senado, elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El Senado aprueba el presupuesto del país, es decir, en qué se va a gastar el dinero el Estado. También controla el gobierno, cambia y mejora las leyes y, junto con el Congreso de los Diputados, elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo está a cargo de administrar el Estado poniendo en práctica las leyes. Lo lleva a cabo el gobierno, que está formado por el presidente de España y los ministros. El presidente elige a sus ministros. El gobierno dirige el país, implementa las leyes y controla el presupuesto que fue aprobado por el Senado. El Poder Judicial es el encargado de asegurar que los ciudadanos sigan las leyes. Lo llevan a cabo el Consejo General del Poder Judicial y los tribunales de justicia. El Consejo General del Poder Judicial está formado por 20 miembros que se aseguran de que los jueces sean neutrales e independientes de otros poderes. Es muy importante que nadie pueda influir en la decisión de un juez. Los tribunales de justicia son las instituciones públicas que sirven para juzgar a las personas. El Tribunal de Justicia más importante de España es el Tribunal Supremo, que se encuentra en Madrid. Los jueces se aseguran de que los españoles sigan las leyes. Al final de un juicio, el juez dicta sentencia. Y finalmente, nos queda hablar del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es independiente y está formado por 12 magistrados. Un magistrado tiene un rango más alto que un juez. Esta institución se asegura de que las nuevas leyes y las sentencias dictadas en España respetan la Constitución Española. A modo de resumen, vamos a comenzar con el Poder Legislativo, que está llevado a cabo por las Cortes Generales, las cuales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Estas cámaras, principalmente, están encargadas de decidir las leyes. Y debemos recordar, porque esto es muy importante, que tanto los diputados como los senadores son elegidos por los ciudadanos en las elecciones generales. Por otra parte, tenemos el Poder Ejecutivo, que está llevado a cabo por el Gobierno. Y el Gobierno está formado por el Presidente y los Ministros. El Presidente es nombrado por las Cortes Generales y los Ministros son elegidos por el propio Presidente. Las funciones que tienen son poner las leyes en práctica, gestionar el Estado y defender el Estado. Además, también tenemos el Poder Judicial, que está formado por el Consejo General del Poder Judicial y las Cortes de Justicia, que son las instituciones que se aseguran de que se cumple la ley. Es importante comentar que los miembros del Consejo General del Poder Judicial están nombrados por las Cortes Generales. Finalmente, tenemos una institución que es totalmente independiente, que es el Tribunal Constitucional y que se asegura de que siempre se respeta la Constitución. ¡Suscríbete al canal!